Novena a San Ambrosio Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Novena a San Ambrosio Oh glorioso Arzobispo San Ambrosio, que huyó de los honores y las dignidades a todo poder, por lo tanto, aceptándolos para no contradecir las disposiciones divinas, se convirtió en maestro y modelo de toda virtud cristiana para toda la tierra. Obten para nosotros, te lo suplicamos, la gracia de no aspirar nunca a ninguna distinción en el mundo, sino más bien poner nuestra gloria en el cumplimiento exacto de la voluntad del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso Arzobispo San Ambrosio, que dedicó toda su vida a defender todas las verdades de la fe, contra los asaltos de la herejía y la impiedad, obtén para nosotros, te pedimos, la gracia de profesar constantemente y defender sin miedo hasta la muerte, esa santísima religión, que por donación gratuita de Dios tenemos la suerte de profesar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso Arzobispo San Ambrosio, que no tuvo miedo de predicar la verdad, incluso ante los poderosos, y triunfó sobre todos los corazones con su elocuencia celestial. Obtén para nosotros, te rogamos, la gracia de que nunca nos dejemos dominar por los aspectos humanos, o con la dulzura de nuestro hablar, y con la mansedumbre de nuestros rasgos, edificando siempre a nuestro prójimo, en el mismo acto en que atendemos a la santificación de nosotros mismos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración corta a San Ambrosio, San Gervasio y San Protasio Todo poderoso Dios eterno, que por el altísimo consejo de la providencia, dispuso que en esta época, en la que la fe es tan perseguida, las reliquias del gran obispo y doctor Ambrosio, que la defendió con tanto ardor, o de los gloriosos mártires San Gervasio y San Protasio, que en la persecución neroniana, la sellaron en Milán con su propia sangre. Concédenos por su intercesión, que siempre mantengamos viva la fe en nuestro corazón, y que la honremos siempre con obras valientemente cristianas, de modo que adornados con esta fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, podamos un día con nuestros santos patronos, y con María nuestra Madre, regocijarnos con gloria eterna en el paraíso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.